La brecha entre los mercados y los ciudadanos de a pie, a los que nos sobra demasiado mes al final del sueldo, cada vez es mayor. Los gestores se suben los sueldos, los especuladores han hecho su agosto y luego estamos el resto, los que invertimos vida en lugar de dinero y a nosotros tampoco nos salen las cuentas. Se nos piden esfuerzos sobre el salario, sobre la productividad, amenazan el estado de bienestar y se espera que asumamos los cambios sin protestar, obedeciendo al principio de solidaridad y a la tan traída y tan llevada responsabilidad que a unos se nos exige, mientras otros la eluden. Pero va a ser que no. La estrategia que le han puesto a la consejera delegada es llegar a 194 millones de beneficio y para conseguirlo pues evidentemente tenía que reducir coste, digo evidentemente porque la crisis no da para llegar a ese beneficio. Entonces la forma de reducir coste es la habitual, echar gente. Desde el principio de este año han empezado a despedir. Nosotros, aunque no pensamos que haya una necesidad de reestructurar la plantilla, le dijimos al banco que si tenía necesidad, que si ellos creían que tenía necesidad, que lo habláramos, lo negociáramos como se ha hecho en otras empresas del mismo estilo. Y la respuesta del banco ha sido que no, que no quiere negociar nada, que ellos gestionan como quieren gestionar y hasta ahí. No ha dado ninguna opción. Y la consulta de la semana nos llega desde Cartagena, Murcia. En mi empresa se realizan con normalidad cursos de formación. Concretamente en este momento se van a realizar unos cursos para que aprendamos a utilizar la nueva plataforma que se implantará en la empresa a partir del mes de octubre. Todo el personal está obligado a realizar el curso que se va a impartir en diferentes fechas. El problema es que todos los cursos comienzan a partir de las 6 de la tarde, es decir, al finalizar la jornada. Por problemas personales me es completamente imposible acudir al curso en este horario. Estoy obligada a realizar este curso. En principio, si el curso versa sobre la nueva plataforma que se utilizará en la empresa, parece lógico que sea obligatorio para todo el personal. Ello no implica que la formación deba realizarse en un horario fuera de la jornada laboral. Es más, siendo el curso obligatorio para los trabajadores y trabajadoras, debería realizarse dentro de la jornada habitual. Y hasta aquí el primer programa de la temporada de Confía Televisión. Os esperamos aquí la semana que viene, a no ser que el cielo se caiga sobre nuestras cabezas. ¡Chao!